Y como todos los martes la columna del ingeniero Sergio Montenegro, que como siempre tiene mucho para contarnos y nos trae información de todo lo que tiene que ver con nuestra vida de todos los días acá en nuestro pueblo y en la región. Buen día Sergio, ¿cómo te va? Buen día Jorge, buen día audiencia, ¿cómo va? Bien, aquí estamos, estamos contentos, hablábamos con Juancho hace un rato porque, no por el frío, porque el frío, bueno hay que abrigarse, pero no va a llover esta semana parece, va a estar una semana sin lluvia y eso hace muy bien porque para todos, por los caminos, por todo, ¿no? Sí, así es, Jorge, ha llovido, la verdad que hemos tenido una semana lluviosa, muy húmeda, ha sido bastante variable la lluvia, pero bueno, eso ha molestado bastante, vamos a ser francos, molesta tanto la zona rural como la aledaña, todo lo que en realidad vive sobre un camino de tierra sabemos todos los inconvenientes que eso trae, ¿no? Todo el tema del barro, la huella y todo el conflicto que se genera alrededor de todo eso, ¿no? Exactamente, claro. Así que bueno, sí, esta semana si Dios quiere ya ha secado, ayer mucho viento, hoy también, así que bueno, aparentemente, aparentemente el domingo retomaría el tiempo húmedo, así que bueno, veremos, a ver qué nos dicen los climatólogos, ¿no? Pero bueno, puede variar también, ¿no? Aprovechemos de acá el domingo. Exactamente. Yo le decía hace un rato que bueno, si hace frío y no hay lluvias en el pronóstico, de la parte familiar, ahora que se puede hacer el análisis de Triquina, se va a aprovechar a carnear porque dicen que ya entrando en el mes de agosto no se pueden dejar los jamones. Ah, no, no, ese no lo tenía. Sí, sí, sí. Puede ser, usted sabe más que yo de eso. No, no sé yo, pero yo escucho lo que dicen los que saben. Pero cierto, sí, el tema de las carneadas ya estamos en el último mes, aparentemente, y bueno, los últimos fríos, digamos, ¿no? Sí, sí. Puede ser que sí. Usted sabe que yo he tenido suerte. Así es. Sí, he recibido algún obsequio de un familiar de algún choricito fresco, ¿bio? Fresco, porque ahora dentro de pronto espero recibir seco, ¿bio? Claro, claro. Pero bueno, no, todos los años. Tengo un familiar que todos los años conserva esa tradición desde ya muchísimos años. Y bueno, siempre, hace dos años atrás participé en una carneada y bueno, estuvimos rememorándolo. Porque bueno, desde chico uno, mi padre me hacía participar en eso y no me olvido nunca de todo. No, claro. Lo que envuelve a todo lo que es la carneada famosa, ¿no? Sí. De carnear el cerdo muy temprano, al otro día o a la tarde matarlo, dejarlo toda la noche oreando, y al otro día con esa helada que no se podía sostener de frío en un galpón de chapa nomás, porque no había ni nada que lo contuviera, bueno, trozar la carne y empezar con el corte y hacer los chorizos. Así que bueno, es todo un tema para aquellos que por ahí nos gusta eso, creo que al margen del trabajo, porque se trabaja mucho, pero es un tema que se disfruta también, ¿no? Es como todo, ¿viste? Como la hierra, como qué sé yo, tantas cosas de folclore rural, llamarle de alguna forma, ¿no? Es como la hierra. Exacto. Es parecido, la carneada es como la hierra, ¿eh? Sí, 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 es como hacer el asado, ¿viste? Los domingos, porque no es solo el hecho de hacer el asado, es todo lo que envuelve, la leña, el tomar el vermucito o la entradita o la picada que viene el amigo, el familiar, y te podés hablar cosas que no lo hablas en otro momento de la semana, ¿no? Hacerte el espacio para hablarlo. Así que todo más allá, todo el entorno que está todo eso. Así que bueno, no, ha estado muy activo ahí por lo que me contaba y que nos contaba, ¿te acordás que cuando vino Daniel acá nos contaba que había ya bastante movimiento allá por el mes de junio con el tema de los análisis? Y bueno, sigue, yo no sé, no tengo el número, no he hablado con Daniel últimamente, pero creo que ha venido viendo bastante bien el tema del productor, digamos, se ha llegado, ha hecho sus análisis y bueno, en buena hora, es para eso, ¿no? Se pensó, se trabajó para que este laboratorio estuviera funcionando y bueno, para que sea beneficio de la gente, ¿no? Claro. Para beneficio de la gente también es la feria que, bueno, se van a trasladar de fecha, creo, bueno, vos nos vas a aclarar ese tema, para la feria de los emprendedores en la plaza, ¿no? Ah, sí, habíamos quedado, Jorge, la semana pasada, habíamos quedado que íbamos a hablar del tema este porque se había suspendido el domingo todo el encuentro, todo el armado, incluso que tenía Alejandro acá en Cultura, que tenía todo lo pensado, toda una serie de eventos y bueno, se iban a acoplar los emprendedores y bueno, a raíz del mal tiempo se suspendió, ahora, bueno, ya está programado todo lo que es los eventos, digamos, de las vacaciones estas de invierno y acá hay dos cosas, el municipio ha trabajado con dos áreas, ya está trabajando en ese tema, por un lado la parte de Alejandro acá en Cultura, que tiene su esquema de trabajo, que ya lo ha lanzado, de eventos y de todas las cosas, por otro lado la dirección de turismo con Hernán Beraldo, también tiene un programita hecho, incluso donde participan, lo bueno que este año en estas vacaciones de invierno se ha hecho algo que me parece que es buena, es una buena medida, por lo menos una buena política, llamarle o como le quiera llamar, pero se ha tomado nota, Hernán ha trabajado mucho con los hospedajes, digamos, de alguna forma, y bueno, ya ha tomado nota de la cantidad de gente que tiene reservas, entonces vos de esa manera podés hacer un estimativo de la gente que va a andar el monte, para todos nos sirve, porque eso sirve para todos, llevar la estadística, tener una estimación, sirve para todos, entonces incluso tengo entendido también, porque lo adelantó él, la semana pasada, debo recordar Jorge, que tuvimos una reunión con los emprendedores acá en el Centro Cultural, que yo incluso lo anuncié, bueno, una muy alta presencia de gente, más de 30, sí, más de 33, 34 emprendedores había presente, bueno, un poco Hernán participó de esa reunión, Beraldo, de turismo, y bueno, les adelantó un poco lo que tenía proyectado para estas dos semanas de vacaciones, y bueno, hizo todo un esquema, y bueno, los emprendedores, obviamente, que les gustó la invitación a participar en todos estos esquemas, así que van a participar los dos fines de semana, allá en la Plaza España. ¿Cómo dos fines de semana? Claro, porque son este fin de semana que viene ahora y el otro que viene, o sea, el 22 y 23 y 29 y 30 creo que son los fines de semana. ¿De vacaciones? Son de vacaciones, obviamente. Sí, ¿y de feria también? Claro, van a estar, ellos han decidido acompañar, estar presentes con sus emprendimientos. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo. Ah, sábado y domingo van a estar, lo han decidido. Acá estamos aclarando algo, yo entendía que era nada más que domingo. Nada más que domingo, bueno. Mirá, en un principio, tu entendido, o sea, tu entendido, llamarle de alguna forma, había quedado porque, yo he dicho acá por estos micrófonos y en otros medios, que se había quedado en la realización de los eventos de los emprendedores el segundo domingo de cada mes. Sí, así, así, sí. Muy bien, pero bueno, también habíamos quedado con ser algo flexibles por si no hubiéramos tenido en cuenta algo, porque es una fecha fija. Ahora, el segundo domingo de octubre, mi estimado, perdón, de agosto, son las PASO. Sí. Entonces, ese segundo domingo no va a poder haber nada. No, 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 no. Entonces, bueno, ya, entonces se cayó la fecha del segundo domingo. Claro. ¿Está? Sí. Entonces, la idea era un poco, aprovechando esto que te acabo de mencionar antes, de la presencia de turistas acá en Montes, de familias. Bueno, y los eventos que Alejandro tiene programado en Cultura, bueno, que la gente tenga como otro paseo, crearle a la gente otra alternativa también para que puedan disfrutar acá en la Plaza Alsina, para que después se corran a la Plaza España, visiten nuestro lugar histórico, que los visiten a los emprendedores, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Entonces, quiero aclararlo y remarcarlo. Ajá. Es por este motivo que hemos añadido fechas, digamos, y participaciones. Sí. Es una decisión, digamos, en conjunto, porque básicamente, más que en conjunto, ha sido una, digamos, una decisión de todo el grupo emprendedor. Ajá. O sea, nos pidió una opinión, nos pidió autorización, desde hecho que, si de momento que los estamos acompañando, tenemos que demostrarlo con hechos. Claro. Este, y bueno, los hechos son estos, que nosotros no tenemos ningún problema de darle el espacio público, incluso el sábado 22 y el domingo 30 van a tener posibilidades de ocupar también el volveré. Sí. Sábado 22 y domingo 30. ¿Por qué no, digamos, el domingo 23 y el sábado 29? Porque ya estaba ocupado el volveré. Ya tenía programado otro evento con los jubilados y otras cosas. Ah, mire. Entonces, bueno, como eso ya tiene fechas, viste, ya establecidas, y nosotros, con el grupo de emprendedores, nos acoplamos, bueno, tenemos que, ahora, ajustarnos a aquellos días que el volveré está desocupado. Pero no así la plaza, la plaza va a estar... No, 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 la plaza no. Claro, nada más que para aquellos que querían poder exponer en el volveré. Exactamente, porque hay gente que no tiene protección, viste, no tiene un gazebo, no tiene esas cosas. Entonces, la opción es darle el volveré. Sí, no, no es la mayoría, pero es un número importante de gente que no tiene protección. Entonces, la idea del volveré es por ese motivo. A esta gente ayudarla, al menos que tenga la protección, como dijimos siempre, que tenga el baño. El baño igual le toma, se puede usar. Sí, obvio. Entonces, bueno, esa es la aclaración que debo hacer, porque, bueno, es importante, me parece, incluso comentarle a toda tu audiencia que, ya te digo, los dos fines de semana, 22, 23, 29, 30, los emprendedores van a acompañar a todo lo que suceda en los eventos oficiales allá en la Plaza España con su espacio, con su llamar a la feria, con su club, como le quieran llamar. Sí. Y bueno, y en el mientras tanto también, otra novedad que tengo para comentarte a vos y a la audiencia, es que hemos inscrito a Monte como ciudad emprendedora. Ajá. ¿Qué significa eso, Jorge? ¿Qué significa? Significa que, este, es como que cada vez vamos tomando, tomando un nuevo desafío, ¿viste? Sí. Este, y el desafío ahora es hacer un proyecto que involucre a todos los emprendedores y ese proyecto sería para que tengan, trazar un plan de trabajo a un mediano plazo. Ajá. Eso es básicamente lo que es Ciudad Emprendedora, ¿no? Sí. Que la Nación esté inscrita en un registro nacional. Sí. Que está en el Ministerio de la Producción y, este, obviamente, como esto es un programa, y vos sabés lo que significa, cuando digo programa, estoy diciendo que siempre detrás de un programa hay beneficios. Entonces, acá el desafío es estar en armar un proyecto conjunto para los emprendedores. Y acá, básicamente, vamos a apuntar al fortalecimiento de ellos, primero institucional, también hay fondos disponibles para esto. Entonces, tenemos que juntarnos y, este, ya, ya nos estamos juntando, ¿no? En las reuniones de ese debate. Sí, 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 sí. Ahora tenemos que ir afinando ya, porque ya nos vamos llegando a la fecha que tenemos que presentar el proyecto, que lo hacemos en conjunto con Diego de León, que es el capacitador de la Fundación Puntales, para, este, presentarlo y, bueno, ver si nos aprueban o no ese proyecto. Y, de esa manera, nosotros estaríamos acelerando mucho los tiempos, este, y también, este, en cuanto al causamiento, al despegue, al, digamos, de alguna forma, al afincamiento de todo este tema de los emprendedores, ¿no? Así que, bueno, creo que son buenas noticias, creo que es bueno comentarlas, este, y, bueno, seguiremos avanzando, ¿no? Con sus idas y vueltas, sus opiniones, ¿viste? Porque, bueno, al ser el grupo más grande, como vos te podrás imaginar cualquiera de nuestros oyentes, a veces tenemos alguna voz dispar y bienvenida sea, porque yo lo que digo siempre es que acá hay que tener la naturaleza, al hombre fue muy sabia, le dio dos orejas y una boca, o sea que tenemos que escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Y, bueno, en este caso, esto que acabo de mencionar, me toca a mí aplicarlo. Yo tengo que escucharlos mucho, tratar de, digamos, de hacer algo que sea en común para todos, y, bueno, ese es el desafío mío como funcionario que acompaño hoy al grupo puntualmente y al pie del cañón. También recordemos que está la edición de Cultura con Alejandro Cortés, la edición de Deporte, con Sebastián Lago y la edición de Turismo con Hernán Beraldo, que también se están acoplando y se han acoplado, de hecho, ya a todo este espacio. Acá el desafío es coordinar, ir afinando el lápiz y estas cuestiones que vos sabés muy bien que no son nada fáciles, porque, bueno, hay que, digamos, una forma, hay que aunar muchos intereses, cada uno tiene ya un, digamos, un ritmo de trabajo, tiene un organigrama, una organización, y, bueno, hay que tratar de convivir con eso. Y cuando no se puede acoplarse, bueno, hay que, digamos, complementarse. Digámoslo, hacemos un acto acá y complementamos con la feria, como decimos, allá en la Plaza España. Así que eso es lo que hemos decidido, lo que vamos a tener en estas dos semanas de vacaciones, ¿no? Usted ya que está aclarando, porque nombrabas recién a Cultura, Turismo, producción también. Bueno, claro. Claro, falta producción. Pero, bueno, yo lo que, hablando de aclarar, porque hasta los emprendedores, que no hace mucho que empezó, todo lo que era artesano, venían por Cultura, y de aquí se, no sé bien cómo es, pero se anotaban aquí, para tal evento, porque no había tampoco una fecha fija, y por ahí, entonces, eso es lo que quiero que me aclare, ¿no? Que es la inquietud que tiene la gente. Yo le traslado a usted lo que pregunta la gente, ¿no? Dice, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir por Cultura, esto es lo mismo, no es lo mismo, lo hacemos juntos, y bueno, usted por ahí nos puede aclarar un poco más eso, ¿sí? Así es, Jorge. Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta, porque es un punto importante, te diría yo. Esto surgió, estas dudas surgen a veces, porque bueno, por la, digamos, a veces, el poco training o el poco entrenamiento que tenemos en todo el tema de organización de eventos, y de cosas, ¿no? Esto es una cosa natural, te diría yo. A ver, todo lo que es este acto ya de Cultura, de alguna dirección particular, que en este caso hay tres direcciones en el municipio que organizan eventos. Una es la Dirección de Cultura, que es la que más organiza, la Dirección de Deportes, que también organiza eventos, como la Maratón, que tuvimos, exactamente, y, en algún caso, la Dirección de Turismo, por ejemplo, lo que suspendió el domingo pasado, que fue la duteada en Vidal Adorna, ¿no? Ah, sí, en Vidal Adorna, sí. Muy bien. Cuando cada dirección es la responsable de la organización de un evento... Puntualmente. Puntualmente, como es esto que estamos mencionando, bueno, esa dirección ya tiene su organigrama de cosas, tiene su presupuesto, entonces nosotros no podemos salirnos a irrumpir y a romper eso. Entonces, todo aquel que quiera participar de esos eventos, se anota en la dirección que organiza el evento. Si lo organiza Cultura, se anota acá en Cultura, y Cultura tiene su organigrama, sus reglas de juego, llamarle así, dónde, le dice dónde colocarse, si tiene algún costo poner el, digamos, de ocupar el lugar, ¿no? Sí. Porque ellos también tienen su presupuesto acotado, y a veces, en los presupuestos, está contemplado, digamos, la recaudación para, digamos, cumplir algún gasto de lo que se ocurre, ¿no? Sonido y alguna cosa de eso. Sí, sí. Así que eso quiero dejarlo claro. Ajá. Si es deporte, lo hace deporte, y si es turismo, que van a la oficina de turismo. ¿Cuándo, cuándo, el evento o la convocatoria la hacen los mismos emprendedores? Sí. Ahí ya es distinto. Porque ahí ya la cosa pasa por, entre mi dirección, la dirección de producción y ellos, los mismos emprendedores. Entonces, así que eso no sé si queda claro o surge alguna confusión. No, podemos seguir, porque viene el flash informativo, una cosa que empezamos esta semana, nuestra compañera aquí. Así que enseguida volvemos con lo que está diciendo, lo que nos está contando, aclarando, Sergio Montenegro. Aclarando, decía un vasco y le echaba agua a la leche, ¿no? Así que, bueno. Bueno, y yo soy paisano, vio del campo, así que siempre para cada cosa tenemos un dicho, un refrán. Así que, bueno, no nos olvidemos de esto. Enseguida volvemos. No, 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 para nada. Aquí está Natalia con nosotros. Buscaba mi alma con afán tu alma Buscaba yo la virgen que mi frente Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la zácara soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba, ni sabía tu nombre En dónde iba a encontrarlo, lo ignoraba Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Oh, vemos no Mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derrama Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar Es empapar el pensamiento En la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido Con un dordo celeste el corazón Es tocar los pinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es marido a tus pies De agaracía Amar 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 Gracias.